Bueno pues amigos, el día de hoy acaban de salir las misiones de la semana 1 Vamos a empezar ahora si con lo que vienen siendo los desafíos Pero también salieron unas cuantas misiones de la historia En este video nos vamos a centrar en las misiones de la semana 1 Así que vamos dentro de una partida para enseñarles como se pueden hacer Hey, hay una misión de la semana 1 la cual nos dice que tenemos que infligir daño a jugadores Mientras nosotros tengamos el escudo al máximo Que vamos a buscar un enemigo y aniquilarlo Bueno amigos, una misión de la semana 1 nos va a pedir las alas de Icaro Porque nos dice distancia recorrida en el aire Lo podemos hacer de varias maneras, pero claramente la manera más fácil es volando con las alas Si nos unimos bajo el liderazgo de alguien realmente heroico Hey, la misión completada de distancia en el aire, bastante bien Hey, hay una misión que nos dice que tenemos que gastar 100 barras Lo acabamos de conseguir comprándole algo a ese NPC Bastante fácil Hay una misión de la semana 1 la cual nos va a pedir eliminar jugadores con armas comunes Son armas grises en general Para eso, amigo, un bot y listo, muerto Así como eso, hay que hacerlo 3 veces Ahí está, solo he matado una baja con arma gris y listo, ya nos llevamos nuestra misión completada Bastante bien, ¿eh? Ahí está, 3 bajas con armas grises Ah, mira, hay una misión la cual nos va a pedir que recojamos 5 objetos míticos Por eso, mira, nada más esta belleza Nos falta uno para tener ya la misión completa Una de las maneras más fáciles para hacer la misión de registrar cofres raros Va a ser con los bunkers Así que van a tener que estar muy atentos a cuando se puedan abrir Y a la vez que se abren, vamos a ver que adentro tenemos de estos Normalmente tenemos 3 Venimos a esta parte Tomamos nuestros cofrecitos Ah, y ahora sí, nuestra misión completada Esa misión de encontrar cofres raros